Muy buenas a todos, seguimos aquí en Summer in Mara Exactamente en el punto donde dejamos la otra vez Básicamente porque no me he movido Y bueno, pues a ver Tengo semillitas, tengo cosas, tengo que ir mejorando Tengo que coger una flor Uff, el manzano como está, ¿no, niño? Oh, que bueno Como ha crecido... Ah, hablando de manzano Espérate, hablando de manzano Por favor Uff, que cuidadoso manzano, ¿no? Planta, planta manzanos Tú planta aquí manzanos Eso es ¿Y puedo plantar otro aquí? ¿Sí? Pues toma, vale Planta y manzano como si no hubiese un mañana Y más, quiero más, quiero más Sí, 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 planta, planta Mejor demasiado juntos Bueno, da igual, venga, planta y manzanos Esa es, esa es Claro que sí, claro que sí Y por aquí vamos a plantar más naranjos Dirán, ¿más naranjos? Más naranjos Cuidado ahí Perfecto Ah, bueno, porque me quedé... Vale, 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 vale Vamos a hacer una cosa Estoy súper cansada Pero necesito huevo frito Mira, un huevo frito que encontré por ahí Buenísima esa Me da mucha energía, ¿no? Vale, 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 vale Vale, pues vamos a seguir recogiendo cosas Y le dedicamos hoy un pequeño ratillo A la zona de huerto Dirás, ¿por qué? Pues muy simple Porque necesitamos... Ufff Qué buena es esta, mira Pa Pa Increíble, increíble Pa Ay, ay Golpea y dame semillas Golpea y dame semillas Que las necesito todas ¿Qué más tengo por aquí? Este árbol Eso es Todo el que ponga a golpear Patadita que se lleva Y por aquí nada, ¿no? Ah, ok, 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 ok ¿Cuántas semillas de esas? Tengo siete Oh, cerezas Espérate, que esto no... Madre mía, pero cuánto hueco voy a necesitar Para cuántas plantas Una cosa increíble Vale, tengo que hacer más zumos de naranja Eso es Ok, ok ¿Cuántos zumos de naranja tengo? O sea, tengo cuatro naranjas solo Un poquito más de naranjas, ¿eh? Y los cerezos... ¿Dónde los pongo, tío? Vamos a tener que alejar un poquito más los cerezos, ¿eh? Esta zona de aquí va a ser de cerezos A ver, cereza Plantar No sé si saldrá arbusto o saldrá árbol Imagino que arbusto, pero bueno ¿Por aquí puedo? Venga, pues por aquí, un cerecito Va Y otra más Venga Tenemos cerezas Pues cerezas No sé ni dónde las hemos sacado Pero ahí las tenemos ¿Qué más tenemos? Piñones, naranjas y moras Vale, 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 vale Ok Eh... No creo que haya muchas moras por aquí O sea, muchas naranjas por aquí Pero bueno Vamos poco a poco Por aquí no hay nada, seguro Mira, ahí el fondo hay Vale, pues como aquí hay el fondo Vamos a coger más de aquí Eso es Y ya veremos aquí en un futuro que construimos ¿Qué será esto de aquí en un futuro? ¿Animales o algo? No sé Vale, vamos a irnos arriba Que es la parte donde nos interesa Para el tema de... De bueno, pues... De la flor, ¿no? Yo creo que es esta zona de aquí Las flores Y son estas de aquí, yo creo A ver Recoger Vale Lo voy a llevar las tres No sé si volverán a crecer solas o no Bueno, pues... Construí... Ah, tengo un macetero Por cierto ¡Ay! Gasté el abono Y con el abono Y una base de maceta Pero la base de maceta ¿Cómo la hago? El gatilero es creciendo los clavos Pero ya puedo aprender el gatilero ¡Qué bueno! ¡Oh, qué bueno que viniste! ¡Oh! ¿Esto? Vale ¿Algo más que poder cosechar aquí? No tiene pinta, ¿no? No Vale Ok Vale, pues vamos a coger también un poquito de hierro Eso es ¿Esto qué es? Esto es piedra Vamos a dejar la piedra que tengo mucha Y vamos a coger Aprovechar más hierro Espera, espera No te... No te... No te... No te... No te... No te... Toma un pescadito Ahí Para dar la energía justa Para ir y dormir Así tal cual Dice Para dormir Para ir a dormir Perfecto Ni tan mal Yo creo que la cosa fluye La cosa va fluyendo Vale Va todo bien Va todo bien Va todo bien Vale Necesitamos cebollas Que son tres días Ok Bueno Vamos a dormir Por cierto A ver Tema cocina La tetera ¿Esto cómo se hace? Ah Con leche Con hierbas Y con azúcar Que azúcar todavía no tengo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Eso es Y en herramientas Nada más ¿No? Vale En taller esto A dormir Vale Dormimos Descansamos Nos recuperamos bien de energía Que aquí da un poco igual ¿No? El tema de... Pues bueno Pues eso Vale Tom Regale ahí bien todo Vamos Aguanta ahí Aguanta que llegas Perfecto Que me dé con uno Para regar todo Me parece fantástico Vale Ya tenemos lechuguitas Ya tenemos zanahorias Por el fondo Tengo semillas De zanahoria Pues planta Ahí Ya la regaremos No lo voy a hacer ahora Eso es Uff Hay muchas naranjitas Hay muchas naranjitas Salda buena Salda buena Y plantamela ahí Eso es Vale Por aquí no puedo recoger Nada más Y todo está creciendo Vale 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 Va bien Va bien Va bien la cosa Entonces Vamos a coger Todas las naranjas Que veamos ahora Vamos a hacernos zumos Para poder corretear Por el mundo libre Y vamos a intentar Conseguir un pulpo Que para eso Vamos a tener que hacer Hilo Y necesitamos algodón Pero creo que ya tengo algodón Así que no debería ser Excesivo problema Vale Ok Y necesito cebollas Pero claro Las cebollas Ahí estamos Esto de aquí a nada Me va a dar bonas Vale Las cebollas Son para mañana Así que me parece Perfecto Vale Tema cocina A ver A ver Que tenemos Cuantas moras Tenemos Diez Y Tengo Dos Venga Hazte dos Venga Hay uno de estos Hazte otro Ya recogeremos moras Más adelante Para tener sueltas Ahí me vale Bien Entonces Necesitamos A ver La flor La tenemos Cebolla Y un pulpo Tengo que ir a por un pulpo Y para ir a por un pulpo Necesitamos la caña de pescar Pero para hacer la caña de pescar Pero para hacer la caña de pescar necesitamos Bueno vamos a ver Si nos pide hilo o no nos pide hilo El pulpo era Espera El pulpo era por aquí al final Vamos a aprovechar a recoger Alguna concha También Vamos a ir por aquí Aquí no hay nada No hay gusanito ahora Vale Concha Sí Que seguro Mira Hay a veces que llegan Idones de estos ¿No? Y me dan cosas ¿Qué me ha dado ese? Carbón Bueno Pues carbón Vamos a coger la otra concha Eso es Y otra concha más Musiquita épica Vale Aquí son peces Con lo cual aquí no es Y el pulpo Que era al otro lado de la playa Os acordéis vosotros Puede ser justo Al otro lado de la playa Donde nos dé el tema del pulpo Pero era súper difícil Coger el pulpo Se movía muchísimo ¿No? Y tú una popo ¿Quieres algo a todo esto? Esto es importante cogerlo Sal de aquí No quieres nada No quieres nada ¿No? Estás contento y ya estás Vale Me parece perfecto Very happy Ok Limpio por aquí Una concha por allá ¿Aquí no hay pulpo? Dime que es el pulpo Va Pulpo a la de una Pulpo a la de dos Pulpo Vale No me queda hilo en la caña Vale O sea que sí que hay que hacer hilo Ok 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 Estaba yo preocupado En plan de A ver que tal Uh Y dos naranjitas Esta es la huella ¿Unda? Se han ido Bueno Pues nos hemos quedado sin naranjitas Si no las recoges se fuman Pero no sé si por pasar por encima corriendo O por qué ha sido la cosa En el caso es que no me las ha dado Bueno da igual Venga Opa Eh taller Hilo ¿Cuántos tengo para hacer? Tres Hazte los tres Del tirón Y si luego Y si luego nada Hazte los tres Venga Tres de hilo Va Tenemos un par de intentos ¿No? A ver No os voy a engañar No sé si voy a conseguir Coger el pulpo ¿Vale? Porque la barrita se mueve muy rápido Yo lo muevo con el teclado Y es bastante lento Voy a intentar moverlo con el ratón Si me permite con el ratón Ya os digo yo que lo conseguimos Como no me permite hacerlo con el ratón Ya os digo yo que no lo conseguimos Hay que hacer Acerclamos Vale Ok 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 Volvemos Pulpito Pulpito Ven conmigo un ratito A ver W Hop No hay que hacerlo con el Eh Ahí estamos Vale tengo cogido Más o menos No 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 Vente conmigo Vámonos Por los pelos Uh Uh Por los pelos Vale vale Es que hace un movimiento súper rápido Y es complicadísimo Pero vamos a por otro pulpo Va que me ha emocionado Voy a verlo otra vez Ahí estamos Ahí estamos Te han cogido ya Eh Ahí estamos Ahí estamos Te tengo Si si Eh Como ocurre el mamón Eh No Corre Mamón No hagas eso Uh Uf el pulpo eh Que escurridizo es el pulpo Madre mía Pero tenemos dos pulpos Vale O sea que solo nos falta la cebolla Con lo cual podemos echarnos Un sueñecito Tranquilamente Tranquilamente Y recoger la cebolla E irnos hacia la ciudad Cosa que estaría Very nice Oh Mama Eh Tenemos Una naranja Vale pues voy a hacer una cosa No tenemos más naranjas No tenemos más naranjas Ok Pues voy a plantar la naranja Quiero muchas naranjas Quiero muchas naranjas ¿Cuántos? 37 36 No puedo Vale pues me la guardo Bueno pues como no puedo Pues vamos a coger un poco de ingredientes que vamos a necesitar Como es piedra, hierro y cosas de esas Que luego cuando queramos construir todas las ampliaciones las vamos a necesitar Así que aprovechamos ya Recogemos todo esto Nos cansamos Lo dejamos todo productivo De comida vamos muy bien la verdad Así que irán mal en ese aspecto Pues ya estaría Vale yo creo que así suficiente ¿no? No hace falta entre tres Tampoco mucho más A ver cuánta madera tengo Porque lo mismo madera no tengo Y abeja reina Reina de todas las abejas Además Se acercan a ella para formar un panal Que ganas de poner ya abejas Vamos a hacer una cosa Vamos a aprovechar Y vamos a darle aquí un taladito a esto Y así dejamos también espacio para más árboles Porque tendremos que plantar más de otros tipos Pero bueno vamos cogiendo madera Vamos a dejar también para plantar más Manzanas Más arbustos Venga recoge esto Que va a ser el último Y así tengo un poco de madera Porque seguro que lo necesitamos Para mucho más adelante Ok Vale Pues ya estaría En este tipo de árbol puedo poner las abejas reinas Plantar nada Martillo Nada Lo de la hoguera esta En un lugar fijo De tu isla Bueno ya pensaré donde Faltan los clavos Cuando tenga como fabricar los clavos Lo vamos a tener todo hecho ya Vale Nos vamos a dormir Dormimos tranquilamente Y nos vamos a ir a la otra isla A hacer un montón de cosas Ya lo verás Madre mía Cosechar Vale cosecha todo Eso es Vale Pues ya tenemos todos los ingredientes Lo que no he hecho es cosechar Ah no Pero teníamos el producto No teníamos la semilla Vale 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 Estaba yo aquí pensando en mis cosas Ok Bien Entonces Esto nada Esto nada Esto si me lo llevo Y de zanahorias vamos bastante bien ¿Verdad? 26 zanahorias Así que eso de momento no lo riego Lo dejo ahí Lo que si que me voy a llevar es esto Alguna más No? Ok Vale pues yo diría que lo tenemos todo Así que nos vamos A la otra isla ¡Yuhuu! ¡Vámonos! Vale Hacemos así Así Si le doy a la R A Qualis ¿Quieres pedir un remolque hasta Qualis? Cero monedas No No quiero pedir un remolque Lo quiero dejar No sea que el primer remolque sea gratuito Gratuito Esperar Porque eso Eso me interesa bien Todos estos que encontremos Son cosas aleatorias Míralo Míralo si nos interesa Míralo ¡Uah! Perfectísimo ¡Qué bien entrado! ¿Eh? ¡Qué salto más Fantástico! Vale Pues nos vamos hacia el norte de mi cabeza Como sicote Como sicote Vamos ahí Pap, 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 pap,... Papo Vamos a ello ¡Alta mar! ¡Eso es! ¡Vámonos! A Qualis de viaje Vamos a Kualis Eso es Oye, ¿y si me meto aquí? No puedo, ¿no? Ahora voy a aparcar aquí, ¿por qué? Por cambiar de lado Perfecto Encima encuentro esto Ahí estamos Sinceramente, no sé si es buena idea Aparcar tan lejos, pero bueno Vale, a ver, entonces Eh, quieto aquí, a ver Misiones, flora jaku Ingredientes Abraham Encontrar cinco cangrejos Creo que llevo dos Llevar los girasoles a onzo Ok, ok Pues vamos a ir repartiendo cosas, ¿vale? En primer lugar, salta por aquí Y recoge esto Vale, esto me lo contará como cangrejo nuevo O no No sé si me lo contará como cangrejo nuevo o no Pero bueno, recogido está A ver Vale, por aquí tenemos No era tan complicado Bueno, nos ha llevado nuestro tiempo, eh Muchas gracias, coa A ver Ahora ¿Cómo se lo toma mi tío? Venga, ya lo tienes Va ¿Algo más? Ven cuando quieras probar mis platos Ven cuando quieras probar mis platos Vale, ok Pues nos vamos Le dejamos ahí con sus cosillas ¿Podemos trincar otro cangrejo que haya por aquí? Porque Yo ya no sé, pero Llevamos Si cogimos dos la otra vez Llevamos otros dos Y ahora me voy al del fondo Con eso ya haríamos cinco Yo diría que eso también estaría hecho, eh Así entre tú y yo Sin que se entere nadie Y el otro estaba por aquí debajo, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Es que es espectacular Cómo vamos Increíble Avanzamos de una manera Vale, pues aquí estaría el quinto cangrejo Si no me fallan mis cálculos Aunque ya vimos alguno más Pero bueno Ok Porque no puedo cogerte De ninguna otra manera, ¿no? Le pego Le pego con la martillaga ¡Pam! Pero no Ok Vale Pues ya estaría Eh ¿Puedo? Sí, ¿verdad? Uf, qué buena es esta Qué buena es esta Por cierto Con el nombre de la pesca de allí No hemos hablado todavía, ¿no? Pues vamos a echarle un vistazo Nunca está de más Vengo a darle de comer a los peces Todos los días Vale, caray Ellos se alegran Se lo pasarán pipa Vale Vamos a volver por aquí Porque tenemos que ir ahora Al faro Vale El faro está justo en la otra punta Si no me equivoco A ver, a ver, a ver Por aquí, por allá Vale Vamos por aquí Subimos por aquí Esto no ha cambiado nada Todo sigue igual Y nosotros pues Tiramos por el mismo atajo Ni tan mal Venga, para arriba Hop Hop Hipiti hop 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 Hipiti hop Hipiti hop Hop Esa es Esa es No, venga Sigue para arriba Eso es Eso es Lo tenemos Hemos checado Adelante ¿Esa está la flor que querías? Oh, sí Es una flor de Haku ¿Ves? Soy su nieta No sé si será su nieta Pero desde luego la conocías ¿Qué puedo hacer por ti, pequeña? A ver Hasta ahora nunca ha salido Hasta ahora nunca había salido de mi isla Me encantaría explorar todos los lugares de Mara Entonces necesitarás un mapa Hace mucho que no dibujo uno Pero puedo intentarlo Por favor, quiero explorar hasta el último rincón del océano Tienes el mismo espíritu aventurero que Haku No Ya ya no me dejaba viajar Eres pequeña Y se preocupaba por ti Voy a necesitar papel y tinta para hacer el mapa Aquí no tengo suficiente Hay un anticuario en la gran mansión de mármol Tal vez él pueda ayudarnos Hablaré con él Ok Le damos la flor Y nos dice que tenemos que hablar con el anticuario Ve a la gran mansión Al norte de la isla de Kualis Vale, es la que estuvimos en la puerta, ¿no? Es la que se ve aquí abajo No Esa del fondo Vale, vale, vale Venga, para allá ¡Uhú! ¡Yipi! ¡Vámonos! ¡Eso es! La gran mansión La gran mansión Duda, duda Nos vamos a la gran mansión Con dudas, duda De... ¡Yuhu! ¡Está abierto! ¡Vámonos! ¡Uh, como mola, ¿no? ¡Uh, un piratilla! ¿Puedo leerlo? No puedo leerlo ¿Y este señor? ¡Uh, el mismo piratilla pero enfrente! ¡Qué guay! ¿Hay cosas que se puedan coger por aquí? En plan misteriosas Que si no investigas No te das cuenta que están Y no te las puedes llevar No aparentemente ¿Puedo entrar por atrás? ¿Así de extrañís? No, tampoco Vale, interesante Ok, pues entremos Por la puerta principal, ¿no? Comerciar Papel 3800 Catalejo 2500 Líbelo a 35 ¡Vámonos! Vale, vamos a ver ¿Quién va? Voy yo Soy yo, Koa No conozco a ninguna Koa Bueno, entonces ¿Para qué preguntas quién va? Soy Aquila De la nobleza Elite No, si se te ve ahí, ¿eh? Que manejas ahí, Pasturri ¿Quién te envía? Me manda Seimi La señora del faro Necesito papel Muy bien Has acudido a la persona correcta Pero todo tiene un precio, criatura ¿Tiene suficiente dinero? Consigue dinero para comprarle el papel ¿3.000 tengo que conseguir? O sea 3.800 tengo que conseguir para encontrar Onzo al rescate ¡Hola, Koa! ¡Hola! ¿Qué tal el diario? De eso te quería hablar Según mi diario El hombre de la mansión Es un personaje turbio Ten cuidado Ya, bueno Es que necesito papel Y allí es muy caro Yo te ayudo ¿De verdad? Desde luego Soy tu mentor ¿Recuerdas? Un buen aventurero Tiene que saber fabricarse Su propio papel ¡Hola! ¿Sabrías decirme cómo? Necesitarías plantar este árbol Y conseguir su resina Luego tan solo sigue la receta O por resina tengo de sobra Salvo que sea una resina especial De ese árbol La tengo apuntada en mi diario Desde hace años ¿Dice tu diario Cómo hacer tinta? No Vaya Pero sé quién puede decírtelo ¿Quién? ¿Quién? Eh, de gan El banquero Jo, qué rollo Ese tipo no me cae bien Normal Pero seguro que lo puede escamelar Bien Primero fabricar el papel Después ya iré a por la tinta Ok Nos da tres piñones Has conseguido una nueva receta Espérate que esto es lo mismo Lo puedes hacer ya Vale, perfecto Vamos a ver Por partes Miremos receta Vegetales tal Materiales ¿Dónde puedo mirar aquí? Aquí Recetas Papel Con resina Y resina tengo de sobra ¿No? Hemos estado de todos los árboles Que talado Resina 28 Vale, o sea que papel Ya puedo hacer Ahí, perfecto Vale, a ver Entonces Fabrica papel ¿Cuánto papel? No lo pone Solo un papel, ¿no? Vale Ok Avanza con las misiones de Kua Para continuar Y se nos desbloquea Habla con Kale Para avanzar la siguiente misión Vale Tenemos que hablar con Kale Eh, por cierto ¿Estás aquí? Pues toma Tengo los girasoles Crack Me encantan las pipas Pues toma Tres de girasol Para ti para siempre ¡Koa! No pone nada de calabazas En mi diario No es nada de ellas No sé cómo son Pero conseguí sus semillas Bien Yo te consigo calabazas Vale Perfecto Vale, pues más misiones Plantar calabazas Más cosas Vamos a aventurar Entrega lo que te pedí Vale Ok, 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 ok Muy bien Pues Uy, esto me lo puedo llevar, ¿no? Pues ni tan mal Le cosechamos las flores Por carero Y usurero ¡Ja! Bien, 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 bien Entonces Necesitamos hacer papel Con lo cual necesitamos volver A la isla Vale, eso por un lado Tengo que Hemos dicho que tenemos que hablar con Encuentra cinco cangrejos Eso ya estaría Pero... Bueno Eh... Consigo una calabaza para onzo Fabrica papel en el taller Y... Avanza... Vale Ah, sí, vale Al lado del barco Ok, 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 ok Lo tenemos Lo tenemos Vamos con ello Vale, y tenemos que hablar Con el del banco Para el tema de la tinta Bueno, pues vamos a hablar Con el del banco El tema de la tinta Y yo creo que ya lo dejamos por ahí Que se nos va de tiempo esto, eh El del banco está aquí ¿Puedo entrar? De nueve a tres, ¿no? Está cerrado Vale, pues entonces Nos vamos a volver Y ya hablaremos con él Para el tema de la tinta Y lo dejamos para un poquito más adelante Ok, ok Sin problemas Vale ¿Tengo manzanas? No Pues estás quedado sin comida Vale, 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 vale Y lo que sí que puedo hablar Es con él, ¿no? Perfecto Además no va a llegar la estamina Guay Ok A ver, ¿tú qué necesitas? Qua Necesito una maqueta de barco ¿Qué es eso? ¿Un barco pequeñito? Mi pasión Aquila El elite de la mansión Tiene algunos ¿Puedes conseguirme uno? Claro Puedo preguntarle No sé hasta qué punto, eh Así entre tú y yo Sin que hablemos con nadie Más reciclaje Ahí estamos Que nunca falte Que nunca pare Ok Bueno, pues mi tamala Ha sido bastante productivo El día de hoy, ¿no? Así que nosotros ¡Hop! Nos metemos aquí Nos vamos a ir O bueno, espérate Dormimos en el barco Vale Yo voy a dormir aquí en el barco Tranquilamente Eso es Lo he hecho una cabezadita Y vamos a seguir en el próximo episodio Preguntando al banquero Y luego a su vez Seguro que nos diga Al banquero Si tenemos que hablar con el banquero Tenemos que hablar otra vez Con el de la mansión Y a su vez Nos volveremos A casa A casa para fabricar Y hacer todo lo que necesitemos Y así avanzamos un poco más rápido Creo yo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!